Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo uno de los videos más largos que tenemos en el canal y es de abriendo cajitas Esto es algo que siempre les digo en los videos cuando hago abriendo cajitas Pero no me acuerdo cuando fue la última vez que hice un abriendo cajitas Y estoy viendo aquí el montón de cajas que tengo y es Oh My God Por lo general no me gusta como que guardar tantas cajas para abrirlo en un video porque se hace muy muy largo Pero esta vez sí tenemos bastantes cajitas, así que los invito a que se pongan cómodo Vayan y se busquen sus doritos, sus palomitas, refresco, cafecito, tecito, lo que sea Mientras ven este video porque sí se hacen un poquito largo con todas estas cajas que tenemos Así que sin tanto que hablar, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está aquí abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, antes de comenzar como pueden ver estamos en un fondo totalmente diferente Y viéndome aquí en la pantallita siento que me encanta este fondo Sí, me siguen en mi canal de vlogs, si no me siguen en mi canal de vlogs los invito a que me sigan por allá Por allá subimos videos diarios, literalmente diarios Síganme por allá si quieren conocerme un poquito más fuera de estas 4 paredes Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den clic y se les haga mucho más fácil Pero si ustedes me siguen en mi canal de vlogs ustedes saben que este es mi sala Y la verdad me encanta, creo que se ve bonito Coméntenme ustedes allá abajito que tal les parece este fondo Ahora sí, vamos a lo que vamos que es abrir este montón de cajas Bueno, para más rápido yo tengo las cajas como ya abiertas para que no tardemos tanto tiempo Por acá tenemos esta caja Y esta... Oh, esta viene de Morphe Cuando viene con estos Bubble Wraps Yo automáticamente ya sé que viene de Morphe Porque siempre lo mandan en estas burbujas verdes Y... ¡Oh no! Este es el de la compañía hermana Bad Habit Bad Habit, como les digo, es de la misma compañía de Morphe Es su compañía hermana, pero ellos se enfocan más en cuidado de la piel Skincare Y la verdad no he tenido la oportunidad de probar ninguno de sus productos Pero quiero hacerlo ya pronto No los he probado porque creo que les he comentado anteriormente Que yo soy el tipo de personas que yo no abro todo y me lo pruebo de una vez El maquillaje sí es totalmente diferente porque yo siento que el maquillaje tú lo puedes abrir Y todavía lo puedes seguir usando a diferencia del skin care El skin care sí ya es mejor abrirlo en el momento que tú sientas que tú lo vas a usar Porque si no pues va perdiendo como vida No sé si me explico Entonces no he tenido la oportunidad porque por supuesto estoy utilizando otras cositas Por ahora, pero ya cuando se me vaya a acabar voy a empezar a utilizar los productos de Bad Habit Entonces tenemos aquí el panfleto, el polletito de los productos que ellos tienen Todos los productitos que ellos tienen, no estoy muy segura por acá Que fue lo que nos enviaron A ver, nos enviaron por acá este que dice es el Hydrating Hyaluronic Mask Wow, esta es una mascarilla para hidratar tu piel Porque tiene ácido hialurónico El ácido hialurónico es muy bueno para hidratar tu piel Así que eso es lo que viene por acá Así se ve el empaque No lo voy a abrir como les digo por dentro porque no lo voy a usar todavía Pero es una mascarilla Este está buenísimo Ustedes saben que todo lo de skin care me encanta, me fascina y me interesa muchísimo Voy a acercarme un poquito más Creo que está un poquito bien alejada de la cámara Acercarme un poquito más para que ustedes puedan ver un poquito mejor los productos Por acá tenemos este que también es un Hydrating Mask Este tú te lo puedes colocar encima de tu maquillaje Y lo que va a hacer es refrescarte el maquillaje Y esto también está buenísimo Sobre todo para mí porque yo tengo esta área del rostro súper hiper reseco Mi zona T es un poquito grasoso Entonces soy considerada como una persona de piel combinada Pudiese decir Entonces enviaron este mes que está buenísimo también para usar A ver cuándo lo uso porque los mes Bueno tengo ahorita uno que ya estaba que me llegó Pero no lo he terminado Entonces ya a ver cuándo se me acabe el otro lo voy a empezar a utilizar Y por último ¡Wow! Este es un limpiador facial de macha y menta Me acuerdo que una marca ya hace tiempo me dio un limpiador de macha para usarlo Esto está muy bueno Me encantó el de macha Así que este tendría que ver qué tal está Pero como les digo es de macha y menta Déjenme ver rapidito aquí en el folleto Quiero ver si de casualidad por acá tienen los precios o algo así Dice que lo puedes comprar en morphe.com En las tiendas de morphe y también lo puedes comprar en ulta.com Y también en las tiendas de ulta Ok este limpiador A ver Ok este limpiador que les acabo de mostrar Tiene un valor de 19 dólares El precio está bastante bien No me parece que está para nada para nada caro Es de 29 dólares Vamos a ver el mes A ver si sale por acá El mes Ok el mes también tiene un valor de 19 dólares Tampoco me parece que el precio está para nada mal Déjenme ver dónde es hecho este producto Ok es hecho aquí en Estados Unidos Y este que es el hidratante Tiene un precio de 24 dólares Siento que el precio no le voy a decir que es súper económico Pero tampoco siento que está muy costoso O sea tampoco siento que está en el rango de productos de alta gama Así que está bien La verdad me gusta bastante Como les digo no he tenido la oportunidad de probarlo Y cuando tengan la oportunidad de probarlo Pues les diré qué tal O si no siganme en mi canal de vlogs Porque por allá pues me lavo la cara con ustedes Me cepillo con ustedes Como con ustedes Y hago muchas cosas con ustedes Así que síganme por allá Esta siguiente cajita viene de Laura Mercier Laura Mercier me encanta chicos O sea los productos de Laura Mercier La mayoría son buenas Si no todos Si he tenido la mala experiencia de utilizar Unos que otros que no son tan buenos Por ejemplo la base hidratante Bueno no es base hidratante Es una tinta con color Personalmente a mí no me encantó No me gustó mucho que digamos Pero el resto las cosas que he probado me ha gustado mucho Entonces siempre ellos mandan como una cartita Una notita Y te dicen las cosas que tiene Y también mandan un panfleto por acá Si se ve por dentro la cajita Por cierto yo sé Mi silla rosadita No combina para nada Pero para nada Con este fondo Que la verdad me está gustando Me está gustando Yo creo que voy a empezar a grabar Un buen tiempo Aquí en este fondo Ustedes saben que a mí me gusta como Siempre traerles cosas diferentes Fondos diferentes Algo fresco No siempre como que lo mismo Así que probable es que Grabe de vez en cuando en este fondo Aquí tenemos otro panfleto Por acá Y por acá tenemos Tenemos este que es El Super Change Essence Silicone Free Ok Este es un primer Dice por acá Wow Es un primer Y viene así De goterito Oh my god Dice que es libre de silicona Wow Este lo tengo que por supuesto probar Ustedes saben que cuando abrimos cajitas Lo más probable es que en un video Después de este video Se venga un Probando productos nuevos Porque eso es lo que me encanta De abrir las cajas Para ver que es nuevo Y poderlo probar con ustedes Por acá tenemos Oh ok Mandaron ese Que es en formato de gotero Y mandaron Este Estos otros Que también dicen Que son primer Pero este es Illuminating O sea Este va a iluminar Y este es para proteger Dice por acá Sí Protecting And illuminating A mí personalmente Yo siento que me gustaría utilizar O este Que es el protecting O me gustaría utilizar Yo espero que lo vean Porque yo veo aquí Una pantalleta Que se ve extremadamente blanca No sé si son por las luces La verdad No sé Pero se ve súper súper blanco Este producto Los primers He escuchado maravillas He escuchado que dicen Que son muy muy buenos No he tenido la oportunidad De probarlos tampoco Pero sí Por supuesto Me encantaría Entonces me gustaría utilizar Ese protecting O el otro de goterito Que les mostré Y este Es el illuminating Y este El empaque Es diferente Al que les mostré Este es como Perlado Porque obviamente Es un brillo Así que ahí está este Y ya por último En esta caja Tenemos Oh Tenemos esto Para pintar Acuarela Se le llama Si no me equivoco Son acuarela Por eso es que enviaron Esto Para poder pintar Seguimos por acá Con Good Molecules Esto es una caja Que estuve comprando Esto no es algo Que ellos me estuvieron enviando No he tenido la oportunidad De que ellos me envíen productos Pero la verdad Me encantaría Good Molecules Es una marca coreana Que me parece Que es súper bueno Bonito Y barato O sea Tiene todas las B Y ustedes se preguntarán Que estuve comprando Ahí dice Good Molecules Estuve comprando Nuevamente Mi serum De Niacinamide Y también Mi tónico De Niacinamide Se pueden dar cuenta Que ya puedo pronunciar Esa palabra Al principio Era como que No sabía Cómo pronunciarlo O sea Me costaba Muchísimo Muchísimo Pronunciarlo Pero Lo estuve comprando Porque ustedes saben Que me encantó Muchísimo O sea Son productos Excelentes Y lo mejor de todo Como les digo Es baratísimo Estuve comprando Por acá Estos Que son unos Discoloration Correcting Serum Son sueros Como para las manchitas He escuchado Que son muy muy buenos Ustedes Se preguntarán Si es que yo tengo manchas En el rostro No tengo manchitas En el rostro Pero mi mamá También lo quiso probar Estuvimos comprando Uno para ella Y uno para mí Lo tengo ahí Para usarlo Para ver Porque yo no es que tenga Manchas como tal Sino que tengo como Pequitas de este lado De mi rostro Que es el lado Donde les digo Que es donde tengo Más imperfecciones Y sé que hay personas Que lo toman a mal Piensan que tener pecas Es una imperfección No Tener pecas para mí No es una imperfección Ni nada por el estilo Si tú eres una persona Que naciste con pecas Pues obviamente No es una imperfección Es algo con lo que tú naciste Pero si tú eres una persona Que con el tiempo Te están empezando a salir pecas Ya sea por el sol Ya sea por Cualquier u otra razón Pues eso sí Se llama hacer Imperfecciones Para una persona Que normalmente No lo tiene Entonces Por eso estuve Ordenando dos Uno para mí Y uno para mi mamá Ordené también Justo les decía El ácido hialurónico Es demasiado bueno Para hidratar la piel Así que también compré Este suero De ácido hialurónico También de Good Molecules Y como pueden ver Es grandísimo Grandísimo A diferencia de este Porque ellos tienen uno Que es Jumbo Size Que es este Y tienen este Que es el chiquito Déjenme mostrarles La diferencia Para que ustedes Lo puedan ver Yo tengo el Zero Pero yo tengo el pequeño Yo no tengo el Jumbo Size Pero miren lo grandote Que está El Jumbo Size Y déjenme mostrarles Aquí el chiquitito Que tengo por acá Miren Entonces este es el Jumbo Size Y este es el normal Que ellos tienen Este es de 30 ml Y este es de 75 ml Entonces para que tomen Eso en cuenta Y a pesar de que es Jumbo No está para nada Nada caro Es más Yo siento que el Jumbo Está hasta en mejor precio Que el regular Entonces También pedí Este de ácido hialurónico Pedí nuevamente Como les digo Mi toner De niacinamide Al igual Al igual Que el serum De niacinamide Que ustedes saben Que me encanta Así que pedí eso Y estuvieron enviando Por acá Un mini toner Un como sample De el niacinamide Seguimos por acá Con Murad ¿Saben qué? Murad Pues a mí me envían Cajitas De Bueno al principio No me enviaban Como PR Como tal ¿Saben que hay marcas Que a veces te envían cosas Como a veces no? Y ellos eran De ese tipo de marcas Que a veces me enviaban cosas O si no Me enviaban todo Pero no me lo enviaban Como en forma PR Me lo enviaban como En un paquetito Y ya En estos últimos tiempos Me han empezado a enviar Y ustedes me preguntarán ¿Cómo sabes si es PR? O ¿Cómo sabes que no es PR? Por lo general Cuando son PR Ellos siempre te van a enviar Como que La caja así grande Y te envían otros productos O sea no productos Como que cosas así Súper lindas Entonces Antes ellos solamente Me enviaban el producto En un paquetito De De En un paquetito En un envelope Y ya Por eso es que Yo sé que Ahora sí Porque en estos últimos paquetes Me han enviado Me enviaron una vez Un pote de agua La otra vez me enviaron Un Google Home Y aquí Pues vamos a ver Que me estuvieron enviando En esta caja Porque Se ve pues Grandecita Uuuu Vita C Triple Están enviando ahorita Muchas cosas De vitamina C Porque Obviamente Ya estamos En verano Si no me equivoco Corríjame Si estoy equivocada Pero ya entramos Al verano Y normalmente Cuando entramos a verano Todas las marcas Empiezan a mandar Productos de vitamina C Para protegerte Miren Aira Creo que se llama Aira La marca es Aira Yonic Facial Facial Steamer Oh my god Déjenme abrir esta cosa Ay no tengo una tijera Déjenme buscar una tijera Ya busqué aquí la tijera Yo de inteligente Se me olvidó Que estábamos haciendo un unboxing Y se me olvidó traer la tijera Esto yo no puedo esperar Para usarlo chicos Yo compré uno Chiquitito En Amazon Pero ahora que tengo este Creo que se lo voy a mandar A mi hermano Porque de vez en cuando Él y su novia Lo usan para Pues hacerse facial Entonces si ya Tengo este Para que necesito otro ¿No? Tenemos por acá Esto que son como Unos chupones Sí ¿Verdad? Creo que si uno chupones Que le puedes cambiar Oh my god Tenemos aquí esto Que es para cuando te haces el facial Te lo pongas Wow Y wow Este es bien diferente A lo que normalmente tengo Es como durito Tiene como Un alambre en la parte de adentro Y dice Vanity Planet Wow Esto está chéverísimo Y por acá está La protagonista De esta novela Dice Vanity Planet Yo creo que así es que se llama El producto Vanity Planet Y este es el Aira Ionic Ionic Facial Steamer Este es como un libretito Para que pues lo leas Un poquito y así Y por acá Estoy viendo que tiene Tres cabecitas Porque Wow Ahí le pones Los essential oil Dice ahí Essential oil Oh wow Tengo un compañerito por acá Que ande ladre Que ladre Cada vez que escucho un carro Es el único malo De grabar aquí Que mi pequeño 8 Empieza a ladrar a cada rato Y ahorita viene El camión de la basura No les digo yo Que cada vez que yo grabo El camión de la basura Le da por pasar Aquí está la maquinita Esto está demasiado bello Aquí le echas el agua El que yo tengo también Es así Le echas el agua Dice por acá Que tengas un poquito de cuidado Porque Pues el steamer Lo que sale El vapor Es un poquito fuerte Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Esto está demasiado chévere No puedo esperar Para utilizarlo Y por acá tenemos La otra caja Que está al lado Y aquí está Esta cremita Y me imagino que No sé si aquí había algo Y se cayó Bueno está esto Creo que aquí no había nada Está esta crema De Murat Y este es un exfoliante Facial para el rostro Con vitamina C Oh my god Me encanta Los productos de Murat Me encantan La verdad Me fascina Por acá tenemos la vela Y esta vela dice Que tiene ese olor De cristal Ese que se llama citrino Que por cierto Yo tengo uno Lo tengo en pulserita Y lo tengo en collarcito Y oh my god No sé si puedan ver La vela Tiene el cristal Ahí Esto huele Divino Con esto Si me provoca Prender una vela Porque ustedes saben No sé si ustedes sepan O a lo mejor Por acá no lo he mencionado Pero en mi canal principal Si lo he mencionado Yo soy el tipo de personas Que no me gusta Prender cualquier tipo De velas Soy muy delicada En ese sentido Porque es algo Que nosotros respiramos Y he investigado Y he leído En internet Muchas cosas Que las velas Pueden dar cáncer Si no son hechas De soya Y de otro producto También Pueden utilizar Entonces por lo menos Cuando yo prendo velas Aquí en mi casa Tienen que ser de soya Entonces tengo que ver A ver si este De qué es Bueno dice que es 100% natural Hecho de coco wax Ok Si dice eso Entonces sí lo puedo prender Porque si no No lo prendería Y esto está Demasiado divino Huele espectacular Tenemos también por acá Otra bandita Para el cabello Pero este sí tiene El cierre mágico Yo me acuerdo Cuando yo estaba Buscando y buscando Y buscando Cosas para el cabello Blanco Para tomarme una foto De una campaña Que tenía Y no lo encontré En ni un lado Y ahorita Tengo un montón Ya me mandaron Tengo este El otro que vimos Que vieron Y creo que otra marca Creo que era Pixi Ya no me acuerdo También me mandaron uno Así que ahora tengo Por montón Y bueno Esta crema Lo voy a estar utilizando A ver cuándo Como siempre les digo Pues yo no soy De abrir mucho Las cremas Al menos que acabe una Ahí voy y abro otra Seguimos por acá Y tenemos esta caja Que viene de Algeness Creo que se pronuncia así Algeness No tengo la dicha Que me manden Pero sí se estuvieron Contactando conmigo Para enviarme Este producto Y este Es el Brining Ice Sí Es para los ojos Es para el contorno De los ojos Y es así De chiquitito Los productos De Algeness Son un poquito Cariñosos Pero también He escuchado Que son muy Muy buenos Entonces enviaron Por acá Este producto Para los ojos Tuve un meeting Con ellos De este No me acuerdo Si era este producto O no De otro producto Que también me estuvieron Enviando Creo que también Lo tengo por acá La verdad Me encanta Me encanta esta marca Y la verdad He escuchado Muchas maravillas De esta marca Buenísimo Y bueno Entonces ahí viene Para los ojos Y viene esto Demasiado Cute Siempre Había querido uno Para masajear Los ojos Bueno no para masajear Para colocarte el producto E ir masajeándose El rostro Y como esto es así De ese material Que se enfría Cuando te lo colocas Se siente divino Seguimos por acá Y tenemos aquí Huda Beauty So obsessed Dice acá No sé si será Vamos a ver Qué será Dice por acá Qué son Bueno no dice Está el panfleto Y por lo que estoy viendo Son sus labiales Creamy glow Que quiere decir Que va a ser Como cremosito Pero a la misma vez Brillosito Esos labiales Me están encantando Amo esos labiales Ahorita de que están Sacando las marcas Entonces aquí está El panfleto De los labiales Y también está Este Que es el De los lápices O sea Cuánto he anhelado Yo que una marca Me mande Todos los delineadores De labios Porque ahorita Me está gustando Delinearme los labios Antes no lo hacía mucho Pero ahorita Como que me gusta Bastante delinearme Los labios No sé si ellos Me habrán enviado Todos Esperamos Sí, sí Pero aquí hay Un montón De lápices Para delinearse Los labios Y algo que estoy Viendo aquí Es que Oh my god Los colores Se ven divinos Todos son colores Así como Bien nude Bien cafecito De esos Así que me gusta Rosadito Wow Oh my god Déjenme Vamos a ver Este que se llama Rich brown A ver como Cómo se ve la cosa Yo creo que sí Me mandaron Todos los colores Como les digo Siempre he querido Que una marca Me envíe Todos los colores De delineadores Porque a veces Uno No sé A veces cuando uno Va y se compra uno Como que no era Como el color Que esperabas Entonces que te envíen Todos los colores Pues más o menos Tú ves ahí Cuál es Cuál sí Cuál no Tenemos aquí De este lado Su sacapunta Y aquí está El lápiz Vamos a ver Cómo se ve El color Así se ve Bien cremosito Por cierto Y este color Está Buenísimo 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 Me encanta Me encanta Este color A ver Déjenme ver Este otro Terracota Este terracota Yo creo que también Me va a encantar Si ustedes me siguen En Instagram Si no me siguen Síganme por allá Ustedes podrán ver Que últimamente Pues me pito los labios Así como nude En la parte de adentro Y me hago el delineado De otro De un color cafecito Eso se está usando Muchísimo O también Te lo pintas Nude En la parte de adentro Y te delineas El lápiz Con un color rosadito También se ve espectacular Casi no lo he hecho De ese color Me gusta más como nude Pero ahora que me enviaron De varios colores Pues puedo usarlo Vamos a ver Cómo se ve Este terracota Ven Este por lo menos Les doy un ejemplo Este terracota Está súper lindo El color Pero por una razón Para mí un color terracota Es un color café Y viéndolo aquí El color es como Entre cafecito Rosadito Tiene más ese subtono Rosadito A café Entonces ven Por lo menos Yo me hubiese comprado este Y no hubiese sido Como el color que quiero Pero este otro Sí está espectacular Porque yo busco más Yo busco más colores Como cafés Aunque como les digo Ahorita también se está usando Mucho nude adentro Y pintarse alrededor Rosadito Lo tengo que intentar No lo he intentado A ver cuándo lo hago Y por último Tenemos los labiales Yo creo que sí enviaron Todos los labiales Huda Beauty Sus labiales son Divinos chicos Todos los enviaron Oh my god Yo no sé qué voy a hacer Es que yo Se los digo O sea Yo soy amante De los labiales A mí me encantan los labiales Por mí yo me puedo quedar Con todos los labiales Que me envíen Si es posible Miren Un montón de labiales Me enviaron No sabría Déjenme ver Así a simple vista Creo que voy a ver Cómo se ve este color Y se llama Impressed ¿Vieron? Aquí todos Yo creo que sí Todos, todos, todos Todos los tonos Miren aquí hay más Tonalidades Wow Vamos a ver Cuáles voy a abrir Grabar aquí es un poquito Difícil Porque como no tengo Una mesita Debería ponerme Mi mesita aquí Para poder poner cosas Y se me haga más fácil Poder como enseñarles mejor Ahí están Déjenme ver Estas dos tonalidades Que me parecen Un poquito interesantes Este se llama Boss Chick Y este se llama Raja Vamos a empezar Por la tonalidad Raja El empaque es igual Como de costumbre Como normalmente Ellos lo hacen Miren Yo sé que esta tonalidad Raja Me iba a parecer divino Voy a hacerle el swatch Aquí Así se ve el color ¿Ven? Y como pueden ver Cuando lo estoy moviendo Pueden ver que se ve Como brillosito Y tiene muy muy buen pigmento Este color Raja Divino Está Espectacular Wow Vamos a ver Esta otra Tonalidad Esta dice que Puede ser oscurita Porque estoy viendo Me estoy dando cuenta Que Por acá en la parte de atrás Te va diciendo Como la tonalidad Que es Si es light Si es medium O rich Este dice que es rich O sea que Es como una tonalidad Oscura Y si definitivamente Es un cafecito Oscuro Vamos a ver Como se ve Se ve como Más cafecito Aquí en el labial Que cuando le haces El swatch Cuando le haces El swatch No está tan oscuro Está bonito También me encanta O sea yo Todos los colores Siento que me van a encantar Porque bueno Ustedes saben que Yo soy amante De las tonalidades nude Y todos los que estuvieron enviando Son tonalidades nude Seguimos por acá Con Huda Beauty También Siempre lo envían En estos paquetes Bueno en realidad Siempre viene en un paquete De DHL Pero yo siempre Lo saco de ahí Y lo dejo aquí En su paquete En donde viene A ver Que viene por acá Glow Obsessions Dice por acá Mini Facial Palettes Son paletas Miniaturas Wow Ok Yo viéndolo así Pensé por alguna razón Que iban a ser Como iluminadores Viene Oh Yo creo que si son iluminadores Si porque aquí dice Highlighter Brush Este es Una brocha Para colocar el iluminador Algo que también me encanta De Huda Beauty Es que ellos siempre envían Como las brochas Con sus productos Entonces es chévere Miren para colocárselo así Yo estoy acostumbrada A usar uno más chiquito De los que son finitos Pero este lo pudiese Utilizar Algo que me gusta Es que como medio planito Entonces es perfecto Para ir colocártelo aquí E incluso para colocártelo En el tabique En la nariz Si tú gustas Porque hay personas Que si se lo colocan Yo a veces me lo coloco A veces no Dependiendo de Mi estado de ánimo En ese momento De lo que quiera hacer Me lo coloco Entonces tenemos por acá Tres tonalidades Ellos siempre sacan Tres tonalidades Como que uno light Uno medium Y uno para piel Un poco más oscurita Para que pues Todo tipo de personas Puedan utilizar sus productos Saben Entonces tenemos aquí El paquete Miren qué bonito No me había dado cuenta Que O sea Ella es la que sale ahí Miren qué bonito Súper lindo Sus empaques Yo voy a estar viendo Este que si no me equivoco Es el light Sí El light Creo que las tonalidades light Son perfectas para mí Miren Viene así Es como un cuarteto Solamente vienen cuatro tonalidades Entonces está Este que es como más doradito Este que es rosadito Este un poquito más oscurito Y está este otro Que es como Un doradito Pero más Rose gold Déjenme ver la otra Porque no quiero hacerle Los swatches a todo Porque a veces Pues uno Puede hacer sorteos O regalárselo A otra persona Entonces Hacerle el swatch A todo Pues no me No me gusta mucho Entonces déjenme ver Este otro Que es el medium Ahí está El empaque Súper lindo Con la cara de ella Y este Se ve algo así Como pueden ver Este sí Tiene las tonalidades Más oscuritas Y nuevamente Son muy parecidas A la light Con el rosado aquí Y eso Con el rosado aquí Con este un poquito Cafecito Pero con una tonalidad Un poco más oscura Este no No creo que me sirva Me sirve más el otro O saben que Yo le voy a hacer el swatch Pero En realidad Lo tengo que dejar Para el video De probando Productos nuevos Por eso es que A lo mejor Usted a lo mejor No ven Que le hago mucho Swatch a las cosas Ni nada Por el estilo Por esa razón Porque lo pruebo Luego con ustedes Tengo por acá Este que es El oscuro Y este como pueden ver Sí es mucho más oscuro Para personas de piel Más oscurita Más morenita Más trigueñito Como lo llaman ustedes Así que este también Está bonito Pero nuevamente Es como lo mismo Aquí este está más rosadito Este más cafecito Y así Está muy muy lindo La verdad Tendría que probarlo A ver qué tal Por acá Tenemos esta otra cajita Que dice FedEx Y este viene Viene de No dice pero Lo vamos a averiguar Juntos Vienen puras Cosas de Skincare Ok Es de la marca Freeman Que por cierto Si ustedes vieron El video De Five Below Yo les estuve mostrando Les estuve diciendo Que ellos me estuvieron Enviando productos Y son productos Para el cuidado De la piel Este es un Powder to Clay Mask O sea que es una mascarilla Que viene en polvo Con agua Y se hace como una pastita Y te lo vas a poder echar En el rostro Miren lo grandote Que está O sea esto es para que jamás Se acabe en la vida Pues Tenemos este otro Que es hecho de carbón Dice que es una mascarilla Que te lo dejas 10 minutos Y ya Y es un Detoxifying Que en español sería De De Desintoxicar Para desintoxicar Sería Por acá tenemos Otro también Otra mascarilla Que también Es de 10 minutitos Y este dice Que es un Anti-stress Wow Esto está bueno Por lo menos Colocártelo Por lo menos Si tienes una fiesta Colocártelo 10 minutitos antes Para que tu rostro Sea fabuloso Entonces estuvieron Enviando este Y Está hecho de Cosas del mar Dice por acá Y por último Estuvieron enviando Estos que son como No sé si serán Muestricas O algo así 3 to 4 use Esto lo puedo utilizar De 3 a 4 veces Y Son mascarillas Que te colocas Y te lo puedes Como que quitar Esto está chévere Por lo menos Cuando tú viajas Y eso Para no llevarte La caremota grande Te puedes llevar Estos así Chiquititos Y por último Tenemos este Que es el Boosting Shee Mask Esta es Una mascarilla Que te colocas Encima Y te lo quitas Esos son los que Son de telita Los que están ahorita Como muy muy de moda Seguimos por acá Y tenemos Pop Beauty Que Pop Beauty Es la compañía Hermana De Pixie Beauty Yo no sabía Hasta que Me lo comentaron Cuando estuve Un meeting con ellos Y estuvieron enviando Por acá Dos cremitas Cosa que me gusta De Pop Beauty Porque ellos Siempre están enviando Cremitas Y siempre envían Como dos Entonces está chévere Enviaron estos Que son los Supreme Sea Cream Y son cremas Hidratantes Qué chévere ¿Esto será para el rostro O para? Yo me imagino Que sí es para el rostro Porque tiene vitamina C También No les digo yo Que ahorita que se viene Verano Empiezan a enviar Cositas con vitamina C Por acá Seguimos con Benefit Está esta cajita Benefit Club Pink Y estuvieron enviando A ver Ok Mandaron por acá Este panfleto Y dice que este Es el Hoola Glow Wow Su producto famoso El bronceador El Hoola Ese Oh my God A todo el mundo Si no es que A la mayoría de las personas Les encanta Y por acá Estuvieron sacando Un iluminador Creo que eso es un iluminador Dice Hoola Glow Oh wow Ok No es un iluminador Yo pensé por alguna razón Que iba a ser un iluminador Pero no Es un bronceador Con destellos Hay personas que les gusta Colocarse bronceador Tenga brillito O al igual que un rubor Y que tenga brillitos Yo soy el tipo de personas Que a mí personalmente No me gusta tanto Para mí Lo que me tiene que brillar A mí es el iluminador Pero como les digo Hay personas que sí les gusta Un ejemplo Mi demás es el tipo de personas Que a ella le encanta Ponerse rubor Que ella tenga iluminador Y ella no tiene que preocuparse De colocarse iluminador Entonces este Es un bronceador Que ya viene con destellos Que no tienes que preocuparte Luego de colocarte brillitos Ni nada por el estilo O hay personas que les gusta Verse bastante glowy Entonces por eso Me imagino que lo sacaron Y me encanta Porque Ahí está la brochita Qué cute Es la misma Pero tiene como escarchita Esto está demasiado Másiado lindo Y también estuvieron enviando Su producto famoso El Hoola de Benefit El bronceador Que me lo han visto Millones de veces Porque la verdad Siento que es el mejor Que he probado De todos O sea me encanta No es nada parchudo No es nada oscuro Es literalmente perfecto Y por último Enviaron por acá Este que es como Un kit Y dice que es El Ford Scoop Que me imagino que Ford Scoop Que quiere decir Las 4 cucharadas Y tiene por acá Si pueden ver El Hoola El Georgia El New Moon Y el Cookie O sea tiene bronceador Iluminador Y rubores Así que esto está bien chévere Sobre todo Para cuando uno viaja Porque entonces Así de esa manera Tú no tienes que llevarte Un montón de cosas Contigo Porque ya lo tienes En una paleta Miren qué bonito ¿Ven? Está el Hoola El Georgia Este le encanta A mi mamá el Georgia Está este iluminador El Cookie Que es el que yo cargo Por cierto el día de hoy Que también me encanta Y está este Rubor Que este es como Más rosadito Y este es como Más duraznito Esto como les digo Me encanta Sobre todo Para cuando uno Se va de viaje Sin tener que estar Lleando el rubor El iluminador El bronceador Eso es demasiado trabajo Pero este creo Que se lo voy a dejar A mi mamá Porque si no me equivoco Yo tengo también uno Que ellos ya me habían Enviado anteriormente Seguimos por acá Y este viene De Pixi Beauty Y por acá Tenemos Vamos a ver Como siempre Su panfleto Y leyendo lo que dice Por acá Dice que estos son Los tres pasos Más fáciles Y tenemos por acá Lo que se llama El Body Wash Para lavarte el cuerpo El Body Peel Wow Para qué será esto El Body Peel Y el Body Lotion Esto como pueden ver Son cosas para el cuerpo Y también nuevamente Se viene Pues estamos en verano Y todo el mundo Va para la playa Para la piscina Y siempre la piel Está reseca Por esa razón Entonces estuvieron Enviando estas cosas Que por cierto Estoy leyendo Están hechos De aloe vera Precisamente Para esta temporada Ya ven que Pues el sol está intenso Ya ven que las personas Van a la playa O los niños Van a la piscina Esto está buenísimo Pero yo quiero que vean En lo que vino Esto es algo que me encanta De Pixi Porque Pixi Siempre envía Cosas espectaculares Y Oh my god Una mochila Un morral Un bolso Un backpack Como ustedes lo llamen En sus países No solo en Venezuela Le decimos un morral Y está perfecto Y como les digo Nuevamente Es para la temporada Esta temporada De verano Ustedes no saben Lo mucho Que yo siempre había Querido un bolsito Así Para la escuela Pero pues Yo ya me gradué Ya pues Ya no voy a la escuela Esto está demasiado chévere Y algo que me encanta Déjenme Le saco este cartoncito Por acá Lo que me encanta Es que se abre así Obviamente para la escuela Así que se abra No es lo más conveniente Pero como este es como Un bolsito Para cuando uno vaya De viaje Y playa Piscina Y eso Pues se abre así Y está chévere Porque tú lo acuestas Y lo abres así Y ya Y en la parte de adentro Viene con Un bolsito Que por cierto No le puedes quitar Y ese está chévere Porque así Uno puede meter cositas aquí Creo que no se le puede quitar Sí No se le puede quitar Y vienen más adentro Esto me encanta Esto uno se lo puede llevar El body watch Está buenísimo Para cuando uno se vaya Esto me vino bastante bien Para mi viaje a North Carolina Si ustedes me siguen En mi canal de vlogs Pues ustedes sabrán Que me fui para North Carolina Y este El body peel No estoy muy segura Del body peel Que significará El body peel Pero lo voy a estar Investigando pronto Lo que pasa No me quiero poner A leerlo ahorita Porque si no El video se hace más largo De lo que pues ya Yo creo que está Y por último Y por último tenemos El lotion Que es una cremita Que por cierto El lotion Si voy a pasar A colocármelo De una vez Para ver qué tal Para ver a qué huele Para ver si hidrata Yo me imagino que sí Porque Pixi hace Cremas muy chéveres Cremas buenísimas Para el rostro Cata Charme Sobre todo En estas partes Que uno siempre tiene Como reseco Ok El olor No les voy a decir Que huele Wow Súper hiper rico Huele a cosas naturales Si a ustedes les gustan Las cosas naturales A eso huele Pero sí siento que Wow Hidrata bastante Y eso es lo que más Me interesa Una crema que hidrate Porque hay un montón De cremas que hacen Y cuando tú te lo colocas Como que sientes Que no te hubiese hidratado nada Entonces este Personalmente Me gusta Está buenísimo Y siento que la luz Está viniendo y bajando Viniendo y bajando Por eso yo no soy mucho De grabar Como que con luces Con luz natural Aunque es lo mejor Pero no me gusta Porque la luz Empieza a bajar Y subir Y empieza a bajar Y subir Y yo tengo la ventana abierta Porque deja Está todo nublado Entonces no importa No pasa nada Seguimos con Laura Mercier Por acá nuevamente Y por acá Vamos a ver Que nos enviaron Un fulletito Nuevamente Y una cartita Como siempre Aunque no es una cartita Como les he mencionado Es más que todo Como una descripción De lo que vas a recibir Y siempre viene así Muy lindo Guau Esto está demasiado Bello Laura Mercier Siempre envía Bolsitos espectaculares Este me encanta Porque es como Chiquitito Y es rosadito Y ustedes saben Que todo esto Me encanta Y nuevamente Esto está chévere Por lo menos Para tenerlo En tu cartera Bueno Dependiendo del tipo De personas Que tú seas Porque hay personas Que cargan En su cartera Un montón De cosas Yo soy el tipo De personas Que no me gusta Cargar casi nada En mi cartera O sea No me gusta Ese peso En mi cartera Antes En los tiempos De antes Cuando vivía en Venezuela Amaba cargar Mis bolsitos Y meterle Un montón De cosas Pero hoy en día Ya pues no Pues ustedes ven Si me siguen Mi canal de principal Saben que no me maquillo casi Pero antes sí Metían todo el maquillaje Ahí Nos estuvieron enviando Por acá Este rimel Que ya me lo estuvieron Enviando anteriormente No lo he probado todavía Pero estuvieron enviando Por acá nuevamente Un labial Un crayón Para los labios Los empaques De Laura Mercier Olvídenlo O sea Son espectaculares también Y el color Se ve algo así Un color bien nude Bien bonito No le quiero hacer el swatch Porque no sé si tengo Algo parecido De esta tonalidad Pero está muy lindo Y lo enviaron Con su lapicito Vamos a ver El lápiz Pensé que era Un delineador de labios No Este es Un lápiz Para los ojos Y es de una tonalidad Como rosadita O bueno No es rosadita Es como Moradita Esto está chévere Hay personas que les encanta Pintarse en la partecita De aquí Con estos tipos de stick O también En la parte de arriba Dependiendo Hay muchas personas Que lo usan De cualquier manera Ustedes saben Que el maquillaje Es para que juguemos Con ellos Entonces Se puede utilizar Como les digo En el lagrimal O en la parte de abajo O en la parte de arriba Así que enviaron este Mandaron por acá Oh my god Este es La tinta con color Que les dije Que Honestamente No fue de mis favoritos Entonces Estuvieron enviando este Y me lo mandaron En la tonalidad Wheat Que siento No sé Yo creo que ellos Me envían mucho Tonalidades Así como Bien oscuritas Por alguna razón U otra Creo que sí Pero creo que sí Este es el Tinted Moisturizer Oil Free Creo Ah no Era de otro color No, no, no Este no es el mismo producto Del que yo Les estoy hablando No, porque el que yo Les estoy hablando Si no me equivoco Venía rosado Sí, este no es Miren Aquí coloqué un poquito Y ahí se ve No sé qué tanto Lo puedan ver Si se ve bien o no Pero ahí está el producto Yo creo que el color Puede que me sirva Como puede que no Yo digo que sí Creo que sí me va a servir Y algo que estoy notando Que este Que dice que es tinta con color Les puedo decir Que se ve Con bastante cobertura A diferencia De el otro Que estuve probando Que oh my god Ese sí que No me gustó para nada Pero este Se siente como Con bastante cobertura Y un poquito más pesadito Entonces puede ser Que este bueno Ese lo voy a tener que probar A ver si lo probamos Cuando haga Videos de probando Productos nuevos Oh my god No sé qué tanto he grabado Que la tarjeta de memoria Me decía que ya estaba full Pero les decía Que por último Tenemos este Que dice que es un Face Illuminating Y este se llama Addiction ¿Qué será? ¿Un iluminador? Si hice Face Illuminating Yo me imagino Que debe ser un iluminador Aquí está Los empaques De Laura Mercier Súper lindos Wow Si es un iluminador Si es un iluminador Miren esta belleza Wow Como hicieron Esa textura Ahí se ve espectacular El color me encanta Ustedes saben que Me gustan mucho Los colores que son doraditos Estoy segura No sé Si este será En exceso de dorado Pero si se ve Un poquito dorado Pero ya sería cuestión De colocármelo A ver cómo se ve En la piel Nuevamente Un millón de iluminadores Tengo No lo va a hacer El swatch todavía Pero está espectacular Seguimos por acá Con esta otra cajita Y esta viene De Morphe Pero no está Para nada pesado No sé qué viene Por acá Tengo otra También de Morphe Y pareciera Que estuviese vacío Vamos a ver Qué viene por acá Ok Por acá Oh Dice Morphe Pero nuevamente Es de su compañía hermana De Bad Habit Y viene por acá Este que dice Open Eye Caffeine And Peptide Eye Cream Wow Este es Un producto Para los ojos Y dice que tiene cafeína Que se supone Que cuando dice Que tiene cafeína Ayuda a las ojeras Esto lo tengo que usar Este sí lo tengo que usar Para ver qué tal Yo estoy comprando uno De la marca The Ordinary Ya hace tiempito Muchas personas dijeron Que era bueno Pero yo siento Que a mí no me funcionó Yo no soy una persona Que sufre extremadamente ojeras Pero sí luego De mi operación de los ojos Siento que Como que Me empezó a salir Entonces Este sí lo voy a estar usando A ver si lo uso hoy Abajito de la cajita de información Les voy a dejar Un cupón de descuento De Morphe Y un cupón de descuento De la marca De Bad Hades Para que ustedes lo utilicen Y van a tener Cinco dólares Menos en su compra Por lo menos Si compran algo De diez dólares Utilizan mi código Yo no hago dinero Yo no hago absolutamente nada Es solamente para compartirlo Con ustedes Y van a tener Cinco dólares menos O sea Si compran algo De diez dólares Al final Les va a salir En cinco dólares Este otro También dice Que viene de Morphe Este sí pesa Un poquito más Pero no sé Vamos a ver Yo digo que de Morphe A ver Sí ven Digo de Morphe Porque es que sentí Que venía más pesadito Nuevamente Les tengo un cupón De descuento De Morphe Nuevamente Cinco dólares menos En compra De más de diez dólares Así que también También se lo dejo Abaí en la cajita de información El código Para que lo utilicen Y nuevamente Les digo Yo no hago Absolutamente nada De dinero Si ustedes lo llegan a usar Y por acá Nos estuvieron enviando Oh my god Yes Este lo tengo que usar Lo tengo que poner A prueba Wow Esta base Es el Filter Perfect Soft Focus Foundation Oh my god Y miren Viene con Esta brochita Me imagino que es Un tipo de brochita Nueva para las bases Y también viene Una esponja Vamos a ver Que tal la esponja Yo no soy muy amante De las esponjas de Morphe Pero este puede ser Que sea bueno Yo no sé Yo siento que he puesto Mucho a prueba Como bases últimamente Pero es que las marcas Sacan bases nuevas Y obviamente Yo lo quiero poner a prueba Y miren Estoy tocando La esponja Y es Como dice aquí De microfibras Está súper suavecita Esta me recuerda A una marca Creo que de la marca Junko Algo así se llamaba Y me encanta Esta parte Que como pueden ver Es perfecto Para esta parte De los ojos Esto está ingenioso Esto está chévere Pero por supuesto Lo voy a estar poniendo A prueba Ellos me estuvieron enviando La tonalidad 10 19 10 19 Uff Vamos a ver Si debe de ver Si será mi color Porque miren Algo que pasa mucho Es que yo no sé Aquí yo me veo Súper hiper blanca Cuando yo edito Mis videos Yo también me veo blanca Pero en el momento Que veo Mis videos En el teléfono Por alguna razón U otra Me veo Súper morena Y no sé por qué Pero bueno Viéndola así No se ve tan oscuro Que digamos Digo yo pues No sé Pero tendríamos Que probarlo Pero por supuesto Ese lo vamos a estar Poniendo a prueba Ya para el próximo video Lo más probable Esta semana También lo vean En el canal Seguimos por acá Con esta otra caja Y este No sé de dónde vendrá Pero por supuesto Lo vamos a descubrir juntos Oh my god Ya sé de dónde viene Dice Reblon Miren esta bolsita De silicón Que ellos estuvieron enviando Wow Saben que ahorita Reblon Algo que me gusta Es que Ellos ahorita Pues están enviando Productos en Cosas así Como bolsitos Y eso Reciclables Y eso es algo Que me encanta Y pues agradezco Muchísimo A la marca Y por acá Estuvieron enviando A ver Déjenme ver Por acá el panfleto Oh labiales Son sus nuevos labiales Estuvieron enviando Por acá Por lo que estoy viendo En el panfleto No sé si me enviaron Todas las tonalidades Pero miren Ahí están Estos labiales Súper lindos ¿Qué serán? Satine Ok Son satinados Son como glosses Satinados No sé si secarán En mate O no Yo me imagino que sí Porque en ningún lado Veo que diga que Que es un gloss O algo así Por el estilo No estoy muy segura Pero Estos los voy a dejar No voy a abrir ni uno Los quiero poner a prueba En productos nuevos Entonces ahí están Están muy muy lindos Y los colores Están espectaculares Honestamente Me gustaron Cada uno de los colores Están súper lindos Y tienen desde nude Hasta cafecito Que ahorita pues Me está encantando Esas tonalidades Cafecitos Así que Eso fue lo que vino En este bolso Seguimos por acá Con Laura Mercier Por cierto Laura Mercier Ha estado enviando Bastante seguiditos Cosas Y por supuesto Yo súper agradecida Nuevamente La cartita Y por acá Enviaron pues Su panfleto Uy Yo creo que mandaron Las tintas Bueno Mandaron varias cositas Vamos a ver Si mandaron varias cositas Por acá Ok Por dentro tenemos Ok Esta es la tinta Que ellos me estuvieron enviando Que no me gustó mucho Y como pueden ver Si es de otro color A diferencia del otro Que les estuve mostrando Sabía que este El color era como clarito Y me estuvieron enviando La misma tonalidad Yo siento que cuando Yo usé ese Me pareció que era Un poquito oscuro Para mi tono de piel Pero no sé Y estuvieron nuevamente Enviando este Que es el El primer Que les estuve mostrando Que es el perfecting Ok Oh Oh creo que no es el mismo Creo que era el otro Protecting Y este es el perfecting Oh Este está chévere Como para Cubrir tus imperfecciones Por acá tenemos Oh El translucent honey Este Este es el nuevo Polvo que ellos Estuvieron sacando Para personitas De piel un poquito Más morenitas Yo pensé que a lo mejor A mí me iba a servir Por lo que yo pues Soy un poco morena Pero no tanto Siento que en los videos Me veo más morena De lo que en realidad soy Y me pareció que para mí Estuvo un poquito oscuro Como que no me sirvió Mucho este tono Pero que ellos me sigan Enviando el Translucent Porque ese es mi favorito Y por acá está la esponjita Y por este otro lado Estuvieron enviando Más lápices Para los ojos Vamos a ver Qué colores son Este es así como Medio doradito Esta tonalidad me gusta Mucho más Que el anterior Que les estuve mostrando Porque este sí Para que vean Si se puede utilizar más Para colocarse En esta parte Hay personas Como les digo Que no se maquillan Nada Se pone rímel Y les gusta colocarse Un poquito de brillito Ahí Y este color está perfecto Vamos a ver Este otro tono Uh Este creo que es mate El empaque es diferente Al otro Oh sí Esta tonalidad Es una tonalidad mate Y este es como ¿Cómo le pudiese decir? Como un grisecito ¿Pudiese decirles? Este tipo de tonalidades No soy muy fan No soy muy fan De sombras de ojos De tonos así Con subtonos fríos Me gustan más Los que son Con subtonos cálidos Así que este No me encanta tanto El color Seguimos por acá Y esta otra cajita También viene de Algeness Que es la marca Que les estuve diciendo Que estuvieron enviando El producto para los ojos Y en esta ocasión Estuvieron enviando Este que dice Que es un producto Que tiene niacinamide Otra vez Y que es un hidratante Dice por acá Uh Es raro Porque dice por acá Que es un producto Que va a ayudar Que dice que Está comprobado Que en 10 días Que utilices este producto Va a ayudar A que te controle El aceite Y el brillo De el rostro Oh my god ¿Por qué señor No existió esto Cuando en mis tiempos De antes Cuando mi piel Era extremadamente grasosa Es que mi piel Es como bien raro Porque no es que yo sea Extremadamente Seca la piel Si yo me echo una base A mí me sale Hasta grasa En el rostro Entonces es como que Muy raro Una combinación Extremadamente raro Y no es de que yo no tome agua Porque yo tomo agua Y más ahorita Que estoy entrenando Y eso Yo voy al gimnasio Yo me tomo un galón de agua Y sin embargo Mi piel sigue siendo Como muy reseca No sé Es algo demasiado raro Pero estuvieron enviando Este producto Que según Si lo utilizas Por 10 días Como les digo Va a ayudar A que se te disminuya La grasa Y el brillo del rostro Esto está Bien interesante No sé quién Lo pudiese utilizar Yo como les digo No puedo usarlo Porque como les digo O sea no es que tenga Brillo en el rostro Pero tampoco es que Soy súper seco Es algo bien raro Entonces vamos a ver O sea está interesante Pero no sabría Si yo lo pudiese utilizar O no Tendría que leer un poquito Acerca del producto Más Ahorita lo va a estar leyendo En su folleto Seguimos por acá Con Colourpop Que saben que Yo creo que les había comentado Colourpop Hubo un tiempo Que me mandaba Y me mandaba Y me mandaba Ahorita siento que Ya ni me acuerdo Cuando fue la última vez Que recibí una caja De Colourpop Y honestamente Pues me encanta Que me envíen cosas Obviamente sí Pero algo que sí Me gusta muchísimo Es que ellos Ahorita lo que están haciendo Es enviándome Como los productos Más destacados Como los productos Más importantes Que ellos sientan Bueno Algo que sí me tiene triste Es que no me enviaron El de las cejas Yo quería probar Ese producto Demasiado Y pues no me lo enviaron Y creo que no lo venden En Ulta O sea si lo quiero comprar Lo tendría que comprar En la página Pero en la página Hay que gastar Como que cierta cantidad De dinero Para que tengas Free shipping Entonces vamos a ver Si lo termino ordenando Pero bueno Aquí está esta caja Dice por acá Oh she's extra Por acá estuvieron enviando Estas paletitas de sombras Que estas paletas Desde que ellos sacaron Los otros Oh my god Yo no sé por qué Yo me veo tan blanca Espero que cuando me edite No esté tan blanca Tan blanca así Desde que ellos sacaron Estas paletas así minis A mí me encantó Siento que son demasiado chéveres Sobre todo cuando uno Se da de viaje Tenerlos así En chiquititos Compactos Están buenísimos Y este Los colores Están divinos O sea están espectaculares Vamos a ver Este otro Por acá Wow Miren Por acá enviaron Este otro Con tonalidades verdes Estos verdes Están De muerte lenta Están súper bonitos Y ya por último Tenemos este otro Que yo me imagino Que son tonalidades Como rosaditas Pero por una razón O otra Cuando yo vi Las paletas Los paquetes Yo pensé Que eran como Tonos pasteles Pero no Son así Tonos Wow Llamativos O sea tonos así Bien vibrosos Estos están chéveres Para probarlos Y por supuesto Pues lo voy a estar probando Con ustedes Cuando haga el de Probando productos nuevos Ok Por acá estuvieron enviando Dos más Vamos a ver Los colores de esta El empaque está espectacular Pero como les digo Yo viéndolo Yo siento que son tonalidades Pasteles Pero cuando lo sacan Miren esto Este azul Esto está De muerte lento De muerte lenta Están estas tonalidades Esta sombra Oh my goodness A ver este Miren que tonalidades Están bellas Espectaculares Están estos tonos Yo creo que No me acuerdo Si yo ya probé Una paleta O la de Barbie Cuando hice la reseña De la paleta de Barbie Había unas tonalidades Rosaditas Y eso Y cuando me lo coloqué Yo quedé Impactada Con los ojos abiertos Del pigmento Y la tonalidad De esos colores Porque normalmente Colourpop O por lo que yo sé No han hecho tonalidades Así súper vibrosas Súper llamativas Pero cuando probé El de Barbie Quedé con la boca abierta Imagínense cuando pruebe esto O sea No puedo esperar Para maquillarme Con esas paletas Seguimos por acá Con otro paquetito De Colourpop Cuando dice frágil Que viene de Colourpop Y por acá Puedo decirles Que creo que son Sombras cuartetas ¿Verdad? Parecen Esto parece una sombra ¿No? Vamos a ver Y sí Definitivamente Son cuartetos De sombras Me estuvieron enviando Tres Vamos a ver O sea Me encantan las sombras Miniaturas Es demasiado chévere Porque así tú Te lo puedes llevar Contigo para todos lados Miren qué bonito está El empaque Todo Está espectacular Esta paleta De sombras Miren Este color Ustedes saben Es mi favorito O sea Está divino Porque tiene tonalidades nude Y algo que me gusta Es que lo hacen Transparente Entonces así De esa manera Tú puedes como que Verlo de una vez Sin tener que estar abriendo Cada paleta Y ver qué color es Entonces esto está Muy chévere Miren este color Estos tonos también Divinos Y me encanta que sean Tonalidades nude Porque precisamente Yo siento No O sea Hablando por mí Yo siento que por lo menos Cuando uno se va de viaje Uno por lo general Normalmente Se maquilla Con tonalidades nude Siento yo Uno no se coloca Tanto tonalidades Tan coloridos Ni nada por el estilo Obviamente Todo dependiendo de la ocasión Obviamente dependiendo A dónde vayas Dependiendo de lo que Te digan Que deberías ponerte Pero estos literalmente Son tonos que yo siento Que son O sea Los son todos Divinos Seguimos por acá Y esta caja Viene de Morphe Esta sí siento Que también viene de Morphe Porque viene un poquito Más pesadita la cosa Entonces vamos a ver Si ven Viene de Morphe Y aquí viene El panfleto Y si no me equivoco Esta es la colaboración Con I Love Sarai Sí, creo que sí Ella es demasiado Linda Bellísima Y tenemos por acá Este que son Los Mini Gloss Trio Viene un Set de Labiales Miniaturas Viene por acá Oh my god Un set de brochas Las brochas de Morphe Para mí personalmente Son una de las mejores Brochas Al igual que la de Colourpop Me encantan O sea Son súper suavecitas Y siento que no Maltrata el ojo Y por último Tenemos esta paleta Que es de De I Love Sarai Que por cierto No sé si estaré Bien atrasada Haciendo ya la reseña Pero es que no había Abierto las cajas Y ahorita Pues que mi mamá Está aquí conmigo Pues obviamente Quiero pues Saben Tratar de compartir Con ella Y todo eso Y no he tenido Como el tiempo De asentarme A abrir las cajitas Pero miren Ahí está la paleta Está divino Voy a estar Por supuesto Haciéndoles una reseña Con estos productos Que llegó De Morphe En colaboración Con I Love Sarai Seguimos por acá Con este Esta Bueno no está en una caja Esto que viene De Revlon Nuevamente cuando les digo Revlon siempre envía Cosas Bolsitos así Espectaculares Y bueno Vamos a ver Que viene por acá Tenemos su panfleto Wow Pintura De uñas Por alguna razón Yo pensé Que eran labiales Porque uno de mis Glosses favoritos Son unos de Revlon Que viene así Igualito Pero no Estos son pinturas De uñas Y por acá viene este Miren Que es un bolsito Este está demasiado Cute Está bello Y bueno Por acá Tenemos pinturas De uñas Están demasiado cute Esto siento Que es como si Estuviese yo viendo Literalmente los labiales Pero en miniaturas Pero en realidad Son pinturas De uñas Están súper Súper Lindas Creo que no me estuvieron Enviando todas las tonalidades No estoy muy segura Creo que no Pero me enviaron colores Que pues voy a estar usando Por lo menos El blanco y el negro Es algo que me encanta Al igual que estas tonalidades así Nude Y tonalidades rojas También me encanta Ahorita tengo pues Una tonalidad nude Seguimos por acá Con Colourpop Nuevamente Y por acá Vamos a ver Que estuvieron enviando Dice Chic Dewey Quiere decir que es Para el rostro Por acá tenemos Este que dice Que es el Blending sponge Es una esponjita Oh my gosh A lo mejor Es para difuminar El rubor Lo más probable Y está súper suavecita Si no me equivoco Ellos han mejorado mucho En su esponja Porque una vez Ya hace tiempo Yo estuve comprando uno Y me pareció Que era un poquito Como Durito Y este Al apretarlo Se siente bastante suave Y bueno Me estuvieron enviando Por acá Cuatro tonalidades Y estos son Los Chic Dewey Este está demasiado chévere Déjenme ver Oh este está sellado Quiero ver Cómo se verán estos No estoy segura De cómo se vea Pero lo más probable Es que esto Lo vamos a probar Juntos En un Probando productos nuevos Y lo más probable Es que me vaya Por esta tonalidad Porque siempre me han gustado Irme por tonalidades Así como Duraznito Y algo que estoy viendo Dice Serum Blush What? O sea Tiene suero Oh wow Esto está bien interesante Seguimos por acá Con Blizz Y Blizz Nos estuvo enviando Este Producto Que Este es El Wow ¿Ven? Este es un serum Y tiene Ácido Tiene cuatro Tipos De ácido Y alurónico Más Un aminoácido Imagínense ustedes Lo bueno que debe ser Este suero Para hidratar la piel Oh my god Y saben que los productos De Blizz Son chéveres Son buenos Y lo pueden encontrar En Ulta Si no me equivoco Ahora en Target También lo pueden encontrar Y miren Viene algo así Hay un producto De Blizz Que yo utilizo De vez en cuando Porque no te lo recomiendan Usar tanto Entonces me gustaría Usar ese serum Para ver Porque si tiene Cuatro tipos De ácido Y alurónico Imagínense ustedes Seguimos por acá Con otra cajita De Blizz Y voy a abrirlo A ver que viene Por acá Oh wow Un protector solar Oh my god A mí me encantan Los protectores solares Este es el Blockstar Invisible Daily Sunscreen Y tiene SPF De 30 Y dice que es 100% mineral Wow Esto está increíble Déjenme ver Por dentro Oh wow Viene algo así Quién sabe Si en el momento Que me lo coloque Sea grasoso O no No me gustaría Abrirlo Porque todavía Estoy usando Los de La Roche Pues sé que Me estuvieron enviando Entonces Nuevamente Pues ya saben La cantaleta Que les he echado Durante este tiempo Pero no me gustaría Abrirlo Pero wow Buenísimo Un protector solar De Blizz Por acá Tengo este paquetito Y viene de Wishful Wishful es la compañía Hermana de Huda Beauty Pero en productos Del cuidado De la piel Por acá Estuvieron enviando A ver Oh I left En snatch Ok Estuvieron enviando Algunos parchecitos Para debajo De los ojos Y dice por acá Que estos parches Tienen un valor De 5 dólares No está nada mal Y estuvieron enviando 4 Seguimos por acá Y por acá Me estuvieron enviando Una caja Esta caja viene De BH Cosmetics Esto la verdad Me recuerda mucho Y me trae buenos recuerdos Porque Puedes decirles Que mi primera caja PR Me lo envió BH Cosmetics Y otra cosa Me acuerdo que Cuando empecé Con esto Ya estaba A ir para Ross A comprar Maquillajes De BH Cosmetics Porque son Muy muy buenos Así que cuando Me llegó esta caja Yo dije Oh my god Que belleza O sea Que buenos recuerdos Tengo De BH Cosmetics Y esta caja Miren Miren esta belleza Miren esto Wow Y dice BFF Alondra NLC Miren que espectacular Esto está Divino Espectacular Chicos Por acá Tenemos el panfleto Por acá Estuvieron enviando Dos tipos De labiales El de Alondra Y el de LC Una paleta De sombras Y una paleta De iluminadores Este lo voy a estar Haciendo Un video Así que Espérenlo pronto Por acá Díganme si lo quieren ver Y yo pues Encantadísima De hacerles La reseña Porque Como les digo Me encanta Trae buenos recuerdos Y aparte Pues llevo Años O sea Muchos Muchos Años De mi vida Sin probar Un producto De BH Cosmetics Por acá Tengo esta cajita Y esta Viene de No dice Vamos a ver Ok Viene de Wet n Wild Y me estuvieron Enviando por acá Una enchinadora Un Laciador Un Curler Como ustedes lo llamen En sus países Y viene por acá El producto estrella Que es este Rimmel Que dice que es El black O sea que es Súper negro Y a ver Que dice Get bigger volume Bigger lift Ok Dice que te va a dar Un volumen Espectacular Y que te va a levantar Las pestañas Uh Dice que tiene 500 fibras ¿Será esto cierto? Lo único es que En ningún lado Dice que sea waterproof Entonces cuando no es waterproof Ustedes ya saben que Pues No me funciona Muy bien Que digamos Pero Me gustaría Pues probarlo Y ver que tal Por acá tenemos Otro paquete Que viene de Wishful Pero Este ya viene abierto Vamos a ver Que viene por acá Uh ¿Qué es esto? Creo que este es un Oh Esto es un Face and body Inside scrubber Wow O sea Esto es para la piel Para exfoliarte la piel Esto me viene buenísimo Sobre todo para la piel Me gusta como Exfoliármelo Porque así de esa manera Pues uno Como que quita ese Como que la piel muerta Y así uno se siente suavecito Y está suavecito Durante el día Esto sí lo va a estar usando Pronto Sobre todo Para el cuerpo Y dice que es un detox Seguimos por acá Y por acá Me estuvieron enviando De MEG Cosmetics Ustedes saben que MEG Cosmetics Una de mis esponjas favoritas Son las de ellos O sea Esas esponjas Son las mejores Que yo he probado En el mundo Primero que nada Porque son suaves Y segundo Porque no absorbe Para nada el producto O sea Para nada Literalmente para nada Y me estuvieron enviando Otro por acá Oh my god Menos mal Porque Ahora no sé Donde están Bueno No es que no sé Donde esté El que ellos me enviaron Anteriormente O el que yo compré Creo que yo fui La que lo compré Y ahí fue que Ella se dio cuenta Que yo lo compré Y me estoy enviando Otras cositas Porque sé que alguien Me dijo que era muy bueno Yo lo compré Y me encantó muchísimo Pero entonces Es negro Y ahora estoy como que No sé cuál es cuál Pero miren Ahora me envió este Que está chéverísimo Porque creo que Casi no tengo De este color Así tan vibroso Entonces ya automáticamente Sé que es de Y me estuvieron enviando Esto que la verdad Me encanta Siempre había querido Un protector Para mi esponjita Y nunca me había dado La oportunidad De ir a comprarlo Ni nada por el estilo Así que está chévere Y la parte de abajo Como pueden ver Tiene huequitos Porque si no tiene huequitos Imagínense Se puede dañar la esponja Viene por acá Oh my god Yay Estas brochitas Que estos Que son más que todo Como pinceles Las personas que pintan Utilizan estos tipos De pinceles Pero prácticamente Cuando nosotros Nos maquillamos los ojos Y nos hacemos Esos looks así bien Como que dramáticos Esos looks así Que necesitas hacerle Muchas líneas Y eso Estas brochitas Son lo máximo O sea son los mejores Para eso Y ya me estuve enviando Tres Y lo mejor de todo Que estoy viendo Es que las puntas Son súper súper finitas Y eso es algo Que me encanta Porque las que yo tengo Son muy gruesas Y entonces la línea Me queda como muy gruesa A veces Así que Yay Qué chévere Oh my god Oh my god Oh my god Me estuve enviando Más esponjitas Wow Oh my god La dueña de la marca Es súper linda La verdad Una súper linda persona Y miren Me estuve enviando Las chiquititas Nunca las he probado Y la negra Por eso es que les digo La negra Estoy confundida Porque no sé Cuál es cuál O sea Es muy complicado Para mí Y obviamente La esponja Tiene la marca Pero a veces Cuando la usas mucho Y eso Como que no se ve Que oh my god No puedo esperar Para usarlo Y por último También me estuve enviando Sus brochitas Wow Estas brochas Por supuesto Lo vamos a estar probando Juntas En el video De probando Productos nuevos Y como pueden ver Viene en este estuche Bien lindo Por cierto Está espectacular Bien bien lindo Me encanta Ahí dice MG Cosmetics Pueden ver ustedes ahí Y miren las brochas Wow Qué belleza Dorado O sea Espectacular Miren Miren todas las brochas Que vienen Wow Vienen brochas De todo tipo Literalmente De todo tipo Hasta para bases Está bellísimo Seguimos por acá Con Rare Beauty Oh my god Muy feliz Muy contenta De recibir Productos de Rare Beauty Como tal No sé si está en el PR O no está en el PR O solamente Me quisieron enviar esta vez Porque ya ven que hay marcas Que a veces ellos te escriben Y te dicen No te queremos enviar Esta nueva colección Eso no quiere decir Que estamos en el PR Eso solamente quiere decir Que pues Quieren enviar cosas De esa colección Del momento Y ya Entonces no estoy muy segura Pero la verdad Estoy muy feliz Muy contenta Por recibir los productos De Rare Beauty Por acá Está esto Que es un panfleto Oh wow Miren Está ahí Selena Gomez Oh my god Ella es súper linda Dice rostro Dice rostro Face Ojos Eyes Labios Lips Wow Este está demasiado Demasiado lindo Y pues Tenemos por acá La bolsita Y dice Rare Beauty Por acá nos estuvieron enviando Vamos a ver Porque creo que nos han sacado Cosas nuevas Ok Este 4 en 1 Este sí Yo ya lo tengo Bueno yo lo estuve comprando Porque yo les estoy haciendo el video Se acordarán ustedes Me estuvieron enviando nuevamente Me estuvieron enviando la base Que yo también la tengo Y esta base me gusta Es bien ligerita Y la verdad Eso me gusta También me estuvieron enviando Por acá Este que es un iluminador líquido Este está chévere También Este sí no lo tengo A ver por acá Esto Este es un blush Creo que el blush Si lo tengo O no lo tengo No estoy segura Si yo lo compré En ese entonces O no lo compré Porque cuando yo Hice el video Pues obviamente Lo hice en el momento Y estuvo muchas cosas Sold out Pero miren Qué lindo está Esto parece un air pad Oh my god Si un air pad Fue así rosadito Fue divino Y miren Cómo se ve Wow Esto es otro nivel Chicos Esto se ve bastante Como súper high Creo que este sí es nuevo Como les digo No estoy muy segura Pero creo Si no me equivoco Sí es nuevo Y me estuvieron enviando Por acá Para las cejas Este también Yo lo tengo La verdad Me gusta muchísimo Un labial Este labial Creo que también Lo estoy comprando Y también lo tengo Y creo Si no me equivoco Que cuando hice el video Los labiales No me gustaron No estoy muy segura Y por último Me enviaron El eyeliner Este que Me gusta mucho Es bien negro Y pigmenta Bastante Bastante bonito Lo único Es que hay que tener Cuidado Porque no es A prueba de agua Entonces Hay que tener Un poquito de cuidado Y ya por último Estuvieron enviando El corrector Que el corrector Yo también lo tengo Porque pues también Lo puse a prueba Con ustedes Por acá Seguimos con Sugary Cosmetics Y Oh my god Miren esto Yo Desde que vi Esta brochita Que ella Lo puso Yo lo quería O sea Demasiado Demasiado Bello Está Es más Yo creo que Ni siquiera Lo usaría Para Para nada O sea Literalmente No No lo utilizaría Para nada Y por acá Estuvo enviando Esto que dice Por acá Chunky Glitters Oh my god Son Literalmente Brillantinas Para los ojos Wow Esto está Divino Me encanta Chicos Ahorita se está Utilizando Muchísimo Esta brillantina Para los ojos Y por acá Viene su Respectiva Pega También Me supongo Que para la brillantina Esto está Divino Bellísimo La verdad Me encantó Seguimos con Esta otra caja Y dice que viene De Verse Verse No conozco Esta marca La verdad Que digamos Pero Viene Vamos a ver Que viene por acá Estuvieron enviando Oh my god Este pañuelo Que por cierto Ahorita están muy Muy de moda Estos pañuelos Súper lindo Y dice Verse Y me encanta el color Está espectacular El color Divino está Y por acá Estuvieron enviando Por acá Este que es Un lip oil Wow Un aceitito Para los labios Esto está chévere Sobre todo Para mí Que yo sufro De labios resecos Yo también nuevamente Pensé que Yo sufría de labios resecos Porque no tomaba agua Ni nada por el estilo Pero no señores Yo sufro de labios resecos No sé Por qué sufro de eso Porque como nuevamente Les digo Ahorita estoy tomando agua Y de todos modos Pues sufro de De los labios resecos Por acá estuvieron enviando Un gel cleanser Para limpiar el rostro Estuvieron enviando Este Un moisturizer Una crema en gel Para hidratar La piel También me estuvieron enviando Por acá Un ice mask Dice que Es una mascarilla Para los ojos Y también nuevamente Dice que tiene cafeína Y ya por último Estuvieron enviando Este que es Un serum De retinol Así que Eso fue lo que Me estuvieron enviando Verse No conozco mucho La marca Me gustaría leer Un poquito acerca De la marca Así que bueno Eso fue lo que vino En esta cajita Seguimos por acá Con otra cajita De Morphe O sea Wow Morphe manda A cada rato Obviamente Yo súper feliz Súper contenta Porque me encanta Morphe la verdad Vamos a ver Qué enviaron Por acá Wow Ok Por acá Estuvieron enviando Otra colección Con otra persona Y lo hicieron Con Avani No sé quién sería ella Pero bueno Ahí está Con Avani Estuvieron enviando Por acá Unos lip duos Y la paleta Me encanta O sea El empaque está Divino Yo no estoy muy familiarizada Con ella Tendría que meterme En Instagram Para ver quién es Pero ahí está La paleta Y oh my god Yo creo que esta paleta Me va a encantar Porque con solamente Ver aquí El panfleto Los colores Están De muerte lenta O sea Son súper vibrosos Súper bonitos Déjenme mostrarles Aquí rapidito Miren esta Belleza De paleta Wow Está Súper lindo Qué cómico Que aquí abajo Son más chiquitas Las sombras Y dice por acá Que mojes tu brocha Antes de usarlo Está súper chévere Muy muy linda Esta paleta Oh my god Tengo que hacer Tantos looks Todas estas paletas Que me han enviado Que no sé Por cuál empezar Seguimos por acá Con otra Cajita Y esta Ahorita sí dice Bad habit Esta sí no dice Morphe Y vamos a ver Qué enviaron Por acá Creo que me enviaron Lo mismo A ver Esta es una Mascarilla De charcoal ¿Qué es charcoal? Se los dije Al principio Que también me enviaron Una mascarilla De charcoal Pero bueno Esta es una Mascarilla De charcoal Estuvieron enviando Por acá Un facial oil Ok Este es un aceitito Y este Por lo menos Ahorita que estoy maquillada Puedo utilizarlo Para desmaquillarme Y por último Enviaron por acá Esta crema Para la noche Está buenísimo Yo pensé que eran Las mismas cosas Porque las cajitas Como que se ven parecidas Pero sí son parecidas Pero tienes que leer La parte de abajo Para ver qué es Así que enviaron esto Y como les digo No puedo esperar Para probar Los productos De Bad Habit Ya casi vamos a terminar Chicos Me hace falta Cinco cajitas Ok Ya casi vamos a terminar Por acá Me envió esta cajita Pixi Y veamos Que viene por acá Oh my god Miren esta cuchura Este es Si no me equivoco Es un Ellos tienen productos así Y este Bueno Este dice que es un rubor Ellos ya tienen anteriormente Creo que eran rubores O no sé qué tienen Pero tienen algo que es así Y tú le mueves aquí Y pues va saliendo el producto Y lo hicieron en un tamaño grande Este está demasiado cute Y vamos a ver Los colores Porque ya sé que son Rubores Wow Mírenlo Súper lindo Estuvieron enviando Tres tonalidades Este que es como naranjita Este como rosadito Y este como más rojito A mí personalmente Me gustan las tonalidades Así como más duraznito Yo creo que yo me iría Por este Yo creo que sí A ver Déjenme sacarlo de aquí Miren cómo se ve Súper lindo Y ven Es así Y ustedes lo sacan Y pues se lo colocan Y está chévere Esto me encanta Yo no soy tan Fan De utilizar productos Así en crema Ni nada por el estilo Pero me gustaría probarlo Y por supuesto Obviamente lo vamos a estar probando También un video De probando productos nuevos Tengo muchas cosas que probar Obviamente en un solo video De probando productos nuevos No voy a probar todos Pero poco a poco Pues veo Voy sacando Para un video De probando productos nuevos Y ya luego les hago otro De probando otros productos nuevos Y así voy Pero estos están Muy muy lindos De Pixi O sea Espectaculares Seguimos por acá Y esto viene De Boxam Boxam Vamos a ver Que nos envió Boxam Esto es para los labios Y dice que cuando te lo coloques Va a hacer que tus labios Aumenten Ahora todas las marcas Hacen cosas así Porque obviamente Está muy de modo Utilizar los labios Así carnositos Jugositos Entonces Por eso ellos sacaron Uno por acá Y el empaque me encantó Está Muy muy bonito Súper lindo Diría yo Y al abrirlo Ahí está El producto Tengo que probarlo O sea Me encantaría ver Que tal Dice Plump O sea Como que Plump Te lo va a hacer agrandar Y va a hacer que se te aumenten Los labios Wow 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 Tengo que probarlo Por supuesto Y a ver si de verdad Funciona Sobre todo para la parte de arriba Porque yo no tengo tanto arriba Sino más que todo abajo Obviamente ahorita tengo más Porque ustedes se recuerdan Que yo me puse un poquito de filler Pero yo creo que ya casi no tengo Porque ya Ya va a ser un año Desde que me lo hice Y pues no me he ido a retocar Ni nada por el estilo Así que me gustaría probarlo Y ver que tal De verdad A ver si me da ese Plump Ese volumen A los labios Seguimos por acá Con Pixi Es raro que Pixi Venga en una cajita Así Por lo general Siempre vienen esos De cartón Y bueno Esto también es cartón O sea de color Como cafecito Y con letras verdes Pero no Este vino así Y vamos a ver Que vino por acá Wow Ven Vino cositas De vitamina C Precisamente Nuevamente les digo Porque obviamente Estamos en verano Y pues envían cosas Para el cuidado de la piel Y por acá Tenemos Oh my god No les digo yo Que cuando tú buscas algo No lo encuentras Y cuando no lo buscas Te llega Lo encuentras O pasan un montón de cosas Y miren nuevamente Oh Yo pensé que esto era Para la cabeza O sea La cosita que les mostré Y no Este es un trapito Para desmaquillarte Al igual que estos Que son unos pads También para desmaquillarte Esto está bueno Lo voy a empezar a usar Porque ahorita Yo estoy utilizando Unas de algodón Bueno Esas que son de esponja Quiero usar estos A ver qué tal Y por acá También estuvieron enviando Este que es Una vitamina C Y dice que es Una mascarilla No sé si Nuevamente están De moda Las mascarillas así Pero sé que En un tiempo Estuvo de moda Las mascarillas Que te pones así Y también estuvieron De moda Esas mascarillas Que es como un papel Y te lo colocas Y ya Y yo personalmente Amo las mascarillas Que son como un papel Y ya Porque tú te lo colocas Y te lo quitas Y ya Y estas pues Te las tienes que colocar Y luego tienes que volver A ir a lavarte el rostro Y así Pero quiero probar este A ver qué tal Dice que Como les digo Es un vitamin C Mask Por acá Están estos productitos Minis Y dice Best of vitamin C Los mejores De la vitamina C Enviaron por acá Un hidratante Un toner Y también Una mascarilla De vitamina C Y como pueden ver Estos son miniaturas También enviaron Acá este Que este sí lo he probado Anteriormente Este es El vitamin Wake up mess Es un mess También que te puedes colocar Durante el día Para refrescarte Tu maquillaje También enviaron Por acá Uh Colágeno Para los labios O sea Wow Esto está Buenísimo Esto tengo que probarlo A ver Y por último Enviaron este Tónico Miniatura Que también lo he probado Lo tengo en grande Ya no lo tengo Pues ya se me acabó Pero lo he probado Y este está súper cute Y cuchi Para llevártelo contigo De viaje Y ya para casi terminar Nuevamente Rare Beauty Al abrirlo Esto se ve algo así Tenemos El folleto El panfleto Como ustedes lo llamen Por acá estuvieron enviando Este Que es un primer Dice por acá Y dice que va a ayudar Con la apariencia De los poros Pensé que solamente Era eso Pero cuando quito El folleto Viene por acá Estas otras cosas Viene por acá Nuevamente La base Viene el corrector Que ya me habían enviado También Y viene por acá Unas brochitas Que viendo las brochitas Se sienten de muy Muy buena calidad Chicos La verdad que sí Y este Si no me equivoco Es perfecto Para la base Y este otro Que está por acá Es perfecto Para el corrector Oh my goodness Esto por supuesto Tengo que probarlo Señores Como les digo No sé si estaré En el PR o no Pero por lo menos Me enviaron ya Dos paquetitos Entonces Quiere decir Que puede que esté No estoy muy segura Obviamente Si lo estoy Pues estaría buenísimo Y bueno chicos Estas fueron todas las cositas Que me estuvieron enviando Todas estas cosas Por supuesto No me estuve llegando En un mes Hay cosas que llevan Más tiempito acá Como les digo Mi mamá está aquí En estos momentos Y por eso No he podido Como que abrir cajitas Y sé que este video Se hizo muy Muy largo Pero espero que lo hayan disfrutado Gracias por estar aquí Gracias por el cariño No olviden darle like A este videito Si les gustó Suscribirse en un botoncito Que está allá abajito Y prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Le dé a cada que subo videos Y si no les avisa Subo videos los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora de la Florida Y por supuesto No se olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi página de Facebook En mi Instagram Que ahorita estoy haciendo IGTV por allá Y seguirme en mis otras redes sociales Como TikTok Snapchat Twitter Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Bye Chau